Para lo que termina pasando, se puede lograr poniéndolos adelante. En una época lo hice, pero era... ¿La caja cerrada? No, con la caja verde era un quilombo, porque sería para todos lados. Ahora con la caja cerrada. Y tengo después otro encajonado con un micrófono así adelante también. Cuatro micrófonos adelante y dos atrás. Para lograr el balance entre el Fender y el Vox. Lo que logro ahora con la caja de atrás, lo logro en vivo con un Fender más limpio. Con otra ecualización. Hay un equipo que está teniendo un sonido más limpio y el otro que está gruñendo así como este. Y ahí con esos dos se arma el quilombo. ¿Los metés en los dos o los metés por uno y uno lo usás limpio? No, va todo. Va todo. Sí, no tengo A, B, son los cuatro equipos funcionando todo el tiempo. El sonido es la suma de todo. Exacto. No es un equipo, es la suma de los propósitos. Es la suma de todos los micrófonos y todos los equipos, claro. Es un poco el resultado de todo el mono, ¿no? Pero de un equipo a otro, ¿cómo va? Con un mezclador. Con un mezclito. Y a cada micrófono, a cada amplio y un micrófono. Claro. A un parlante. Claro, claro. Ahí puso dos baffles. En uno de los dos baffles van los dos Fender. Y en el otro baffle van los dos box o un box. Depende del lugar. Ah, pues son dos cabezales. ¿Eh? Son dos cabezales. Son cuatro cabezales. Claro, cuatro cabezales. Y después hay dos equipos más que están encajonados que son para lo que yo escucho. Ah, bien. En finías que te monitoreo. ¿Eh? ¿De monitoreo tú? Claro, claro. Que están más rockeados. Son dos deluxe chiquitos que están en diez. Eso acá y después, digamos, la presión sonora la tengo de aire. Digamos, lo escucho acá más frecuencias medios agudos y todo el resto lo escucho más por el aire. Claro. Y es un kilómetro. ¿Y esos dos adentro de cajones los tenés? Claro, están dentro de dos ambils, dos bafflesitos, dos archi con dos WGS, con dos Beyer. Eso está buenísimo. Y no tenés problema, ¿no? El delay con lo que estás escuchando en el micro. No, no. ¿Por qué? No, no, no. No hay proceso. Y además si hay, te lo puede corregir desde la mesa, claro. A veces jugamos con eso, ¿viste? De alinear el micrófono de la voz con la guitarra para ver si eso me da menos espacio, ¿viste? ¿Cómo? Sí, que en el escenario todo te juega porque tu viola se mete por los ambientes de bata, se mete por la voz. Y ese retardo de lo que se mete. Si lográs mantener una coherencia, entre comillas, de fase más limpio de alinear. Exacto. Eso, buscar eso. Más espacio acá dentro. Tienes que hacer unos parlanditos. Ricardo, ¿seguís jugándolo? ¿Público? Sí, si me lo ponen como van, sí, porque a veces me gritan de allá y miro para allá. Sí, a veces sí. Depende del lugar porque a veces los lugares son tan aquilombados que tenés que cerrar todo y tratar de condensar. En realidad terminás no mezclando sino compensando, ¿viste? Sacar cosas, sacar frecuencias que están ya de aire, cosas mecánicas y todo eso. No necesitas... Es un quilombo, la verdad que es un quilombo. Hay que tocar más bajo, pero no se puede. El Flores tenía un montón de gente dedicada al sonido. Cuando estábamos hablando de eso, un montón de gente dedicada al sonido. Sí, el que ajusta el equipo, el que mezcla y el monitorista, sí. Son tres tipos para sacar el PA, monitorearlo... Sí, sobre todo el tema de las cancelaciones, con todos los sub-lows, de tenerlos donde cancelamos para que no me caiga justo la frecuencia grave sobre mi micrófono. Entonces lo vamos corriendo, entonces se acomoda más. Por ahí estás donde yo estoy y está todo bien. Te corres dos pasos y hay unos graves monstruosos. Entonces hay que ir corriendo eso de acuerdo a... Bueno, en lugar de eso, cuando son dos, estás medio al horno. No hay mucho para hacerlo. Hay que sacarlo. Claro. Hay que matar al invento ese... Volver a las cajas como antes y estarse dando... No, es un quilombo. Pero bueno, ahora estamos logrando algo bueno. Después de 30 años... No, pero digo, ven que ahí tuvo una especie de camino que se recorre para buscar algo. O sea, no es... No, y el... No, un tipo que vino le dijo, no, Ricardo, tenés que hacer esto, esto, esto... Es que yo hice eso y eso que me dijeron y no me funcionó, entonces tuve que agarrar otros caminos, otros micrófonos, otra... Guiarte por tu lógica y por, viste, las ecuaciones que sacás y decir qué es lo que me molesta. Ubicar lo que te molesta porque también es todo un laburo, un aprendizaje. Aparte la aposta que nunca, nunca vamos a... Nunca vas a decir, listo, llegaste acá no tomamos nada. No, 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 porque siempre hay algo más. Siempre va a ser para... No me acuerdo la primera vez que me puse una niña y dije, guau, qué bueno que está esto. Y a los dos meses ya estaba pidiendo otra cosa y me dijeron, no, cambiar de sistema, cambié de sistema, qué bueno que estaba, dos vías, ahora está el tres vías, a ver el tres vías. Y viste, y así, entonces llegás a tener una mezcla casi ideal. Lo que pasa es que después el espacio donde estás te cambia todo. Se va transformando en una experiencia más gratificante, digamos. Es divertido, siempre, aunque sea angustiante, es divertido. Y porque siempre descubrís algo nuevo. Y aparte te hacés amigo del monitorista, es... Es mejor tu pareja. ¿Qué más es sonido, si el monitorista es amigo del monitorista? Ah, para mí es secundario porque yo no lo escucho, entonces si suena bien, que bueno, bueno, gracias. Pero el monitorista para mí es fundamental, de hecho hace 15, más, casi 20 años que estamos juntos y él todo el tiempo estudiando cosas, viene con resoluciones del último conflicto que tuvimos en el último show, viene con alguna solución posible. Más lo que a mí me pasa cuando no puedo dormir porque no me pude escuchar bien y llegás a lugares. Está bueno, está bueno. Más allá de todo, te digo, es divertido porque te curás cosas, viste. Me dice amigo también de que hace los sinias para pedirle que me corte determinadas frecuencias y que pueda resaltar otras.